Los bomberos voluntarios de Argelia han entrado en cese de actividades, aduciendo falta de apoyo por parte de la Administración Municipal. Por redes sociales circula el comunicado que desde esta entidad de socorro se promulgó, donde anunciaron que dejarían de operar en el municipio de Argelia. La razón principal es la falta de recursos, ya que no contamos con la dotación y las herramientas suficientes para prestar un servicio esencial a la comunidad. ¿Qué es necesario para que los bomberos voluntarios terminen el cese de actividades? Nosotros terminaríamos el cese de actividades siempre y cuando llegásemos a un acuerdo con el señor alcalde, donde él se compromete a aportarnos un dinero por medio de un contrato o un convenio para nosotros comprar lo que necesitamos, comprar las dotaciones, las herramientas y así prestar un buen servicio a la comunidad como debe ser. Es sumamente preocupante que un municipio se quede sin las herramientas para atender posibles accidentes como es el caso de un incendio, para lo cual el cuerpo de bomberos es indispensable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!